Música Bien mis amigos y ya nos encontramos Estamos en la quebrada onda Ya estamos en la quebrada onda Y ahí viene el potrillo de color amarillo El carro más famoso El más famoso del mundo Este es el que se ha llamado Récord en la red social Así es de que ahí está Llegando el potrillo de color amarillo Uniendo en familias Uniendo a las familias Entre la unión americana Y Guatemala Así es de que Francisco Ortiz Max Que espíritu más lindo el que tienes Ese espíritu de colaboración Ese espíritu De ayuda Ese espíritu generoso Que tenés Yo creo que nadie te lo quita Así es de que Francisco Ortiz Max Tú dices algo importante Hay que dar en vida Porque en vida se dan las cosas Ya después no vale la pena Ir a rogar la cara al cementerio ¿Verdad? Así es de que hoy Le traemos una sorpresa A su hermano Domingo Ortiz Max Así es de que Yo creo que te quiere mucho Tu hermano ¿Verdad? Así es ¿Cuántos años tienes que ya no lo ves? Como cinco Cinco años Bueno pues hoy te está enviando una sorpresa Una sorpresa excelente Así es de que Francisco De verdad queremos agradecerte Ese espíritu que tienes De cooperación Y por supuesto Hoy pues Estamos acá para Compartir este momento Agradable Con Con tu familia Aquí están los niños ¿Eso es tuyo? Ahí está la princesa Y ahí están los dos príncipes Ahí hay otro chiquito también ¿Sí? También Bueno tu hermano es buena fábrica Es buen empresario Muy bien Bueno muy bien Así es de que Francisco Pues vamos a compartir aquí con Domingo Hoy es lunes Ayer fue domingo Pero no importa Así es de que Domingo ¿Cómo te sientes hoy? Que tu hermano se ha acordado de ti Y que bueno pues Te va a A regalar una sorpresa En esta tarde Estoy orgulloso Porque ya le ha echado ganas Y aparte de eso Que le ha echado ganas A él le ha gustado Apoyar mucho la familia Y yo creo que Eso es lo muy importante Que él hace Y como él Como siempre va Siempre lo que hacemos Siempre porque recibimos Los pagos Eso que Aunque yo no lo puedo pagarle Ahorita lo que él está haciendo Por mí Sí Pero más que él va a recibir Su pago Más de Dios De Dios Exactamente Yo soy muy agradecido Con él Y le agradezco mucho Que él haya mandado Ese regalito Bueno y cuéntanos Donde está la empresita A ver cuéntanos Donde está la empresita Por el momento Ahorita no lo puedo Mostrarlo aquí Porque como no La sorpresa No está instalada Ah bueno Pero vamos a enseñarle Un poquito Lo que tengo arriba Entonces porque él Se la cuenta un poco Y después ya le puedo Yo mandarle Muy bien Así es de que entonces Lo que puede funcionar Claro Bueno te vamos a entregar Tu sorpresa Entonces Estamos listos Bueno Hagamos una pausa Y le entregamos La sorpresa Bueno mis amigos Y acá están tratando La manera de bajar Esta máquina Es una máquina Bastante pesada Ahí están Ahí le van a echar Gana a los muchachos Ahí estamos Ahora la van a colocar En algún lado Por ahí Hasta allá adentro Dice Allá en el corredor Donde vos creas Conveniente Benjamín Así es de que Ahí estamos amigos Esta es la sorpresa Que le tienen A nuestro amigo Domingo Ortiz Max Si pero Vamos a Hacer acá primero Así es de que Ahí está Ya está lista La máquina Para Bueno ya les vamos a contar Para qué sirve esta máquina Lo importante Es de que Ya llegó La máquina A la casa Para fortalecer La empresa Dar un mejor Servicio Así es de que Francisco Ortiz Muchas gracias Por todo lo que haces Por tu familia Todo lo que haces Por tus hermanos Por tu mamá Por todos Yo creo que Es algo maravilloso Y óyeme Allá en el cerro Ya viene el agua Ya viene el agua Así es de que Ya está Ya va a llover En tres instantes Ya están los relámpagos Así es de que Ya pronto Va a llover Vamos a aprovechar Los minutos Que tenemos acá Para poder Pues Eh Estar con ustedes Ese momentito Así es de que Ahora sí Nos acercamos acá Donde nos vamos a quedar Nos quedamos acá Bueno Entonces Dice Francisco Oye hermano Dice Te recuerdas hermano Cuando salíamos a jugar Te recuerdas Cuando salíamos a pasear Cuando íbamos al pueblo A Xol Cuando íbamos a Pachalún Y cuando íbamos al monte A trabajar también Y te recordás Cuando bajábamos A la quebrada onda A ver Cómo llevaban las piedras A qué momentos Aquellos Cuando nos metíamos En la quebrada Y nos cruzábamos La quebrada Crecida La quebrada Así es de que Yo te recuerdo Todo esto Para que te des cuenta Que no me avergüenzo De mis raíces Y que yo soy gente De campo Que yo soy gente Como ustedes Y que hemos compartido Ese momento Hoy Quiero decirte Que crezca tu empresa Esa empresa Que tienes de gallinas Bueno Pues hay que vender La carne de la gallina Y ahora Pues yo te voy a colaborar Mandándote de sorpresa Esta máquina Así es de que Aquí está la máquina Esa es una máquina Que te va a pelar Vamos a ver Te va a desplumar En la palabra Te va a desplumar 120 gallinas por hora 120 gallinas por hora Te las va a desplumar Así es de que Espero que te sirva Esa máquina De verdad Hermanito Te la mando Con toda el alma Es una máquina cara Que en Guatemala No sé si habrán Pero Aquí está De parte de Comercial Barrios Hoy Te enviamos Esa máquina Desplumadora 120 gallinas Por hora Y también Te mando Una Tamalera Ahí está Esa tamalera Así se le llama Para que caliente El agua Inmediatamente Esa Es Funciona A través Es de gas Y por supuesto Pues Tu empresa Va a crecer Ya no Te vas a estar Como decimos Aquí en Guatemala Jodiéndote los dedos Desplumando Porque duele Y ahora Allá con esta máquina Pues bueno Yo creo Que te vas a ayudar Bastante Así es De que Dios Te bendiga Hermano Que Dios Te eche la bendición Que crezca Tu empresa Óyeme bien Pero administrarla bien Por favor Administrarla bien Porque si no La administras bien Aunque tengas Las máquinas Que tengas Es difícil Que se pueda Salir adelante Así es Que hermanito Aquí te mando Tu sorpresa Y que Dios Te bendiga Muchísimas gracias Le agradezco mucho Pues lo que has hecho Todo por mi Y pues yo creo Que si la vamos A echar a funcionar Y ahorita No te voy a enseñar Cómo funciona Cuando lo ponga a funcionar No sé si Voy a grabar un poco Y a ver si lo subimos Ahí al Face Como usted dice Porque Como es sorpresa Yo no sé nada Entonces te vamos A mostrar un poquito La cantidad De pollos Que tengo A ver si los amigos Aquí la puedan Grabar Claro que si Vamos a grabar Ya pues después Hablamos Entonces le agradezco Mucho por todo Lo que ha hecho Bueno muy bien Así es de que Francisco Yo como no sé Cómo funciona esto Pero Venimos esta tarde Por acá Y nos dice él De que él Va a instalar La máquina Y va a tener Listo Ya listos Los animales Etcétera Y luego pues Estaremos Firmando un videito Ahí para podértelo Mandar posteriormente Ahora pues Simplemente La entrega De la máquina Y también De la tamalera Para que Ahí está el nene Déjenlo ahí Déjenlo ahí Ahí está el nene Subiéndose La tamalera Y por supuesto Pues que estamos Muy contentos Por acá Así es de que Ahora Pues nos vamos A ir a las galeras Vamos a ir a ver A las galeras A ver cómo están Las gallinas Antes que llueva Nos vamos Para las galeras O sea La granja Esta va a ser Una gran empresa Si Dios Nos lo permite Muy bien Entonces vamos A ver las galeras Aquí abajo Ustedes